qué rollo chicos yo soy jmex y bueno pues estamos en un nuevo videito para mi canal bueno pues dije ya tiene tiempo que no jugamos call of duty black ops 3 y por qué no jugarlo hoy otra vez bueno el caso es que vamos a jugarlo pero vamos a jugar un modo de juego diferente que este modo este modo es one game en español sería juego de armas donde vamos a jugar aquí vamos a jugar y nos van a dar diferentes armas para ir depende si matamos a uno nos van a dar otra arma sino nos vamos a quedar con la misma debemos de llegar al arma final así que pues vamos a jugar un game para los que quieren ver aún cómo se muere el ayuri y el polito bueno pues denle like este vídeo yo sé que el próximo vídeo era ese pero pues no tenía ganas de grabar grabar ese vídeo y pues mejor decidí grabar call of duty black ops 3 pero si le dan like yo en el próximo vídeo puede que sea ese para los que vieron el directo y el vídeo anterior del directo pues de una de unas misiones muy difíciles bueno no para mí no son tan difíciles pero para algunos que me han dicho que sí son difíciles bueno vamos a empezar nos dan primero la pistola a me mataron está bien está bien está bien pensé que iban a quitar mis dos pistolas vale aquí ya tenemos la escopeta y ría no nos debemos dejar matar vale venga nos dieron la primera escopeta porque la segunda la perdimos ah la mate con esto venga venga lo objetivo es ganar esto vale vale tenemos otra escopeta gente listo La creyeron, papá Ay, cabrón Ah, no, pues se me fue No tengo muy buena puntería Venga, venga, estamos aquí Ay, cabrón, ya morimos mucho Bueno, estamos entre los Entre los Ay Si, seguimos entre los primeros No importa Adiós, papá Adiós Adiós Oh, ya corrí con mucha buena suerte Adiós Ay, casi Bueno, ya soy uno del Ya soy primero Así que venga Venga, venga, venga Este juego es Este modo de juego Está como bien random Porque Pues te dan cualquier arma, ¿verdad? No están las que No te dejan elegir Oh, qué buen francazo Esta solo tiene un tiro Buena ¿Una bazooka? O sea, ¿en serio? ¿Con una bazooka? Mira Mira Mira, se fue mi oportunidad Solo tengo para defenderme Una bazooka Bueno, ya no Porque me regresaron a esta arma Y bueno, pues Esta arma Está complicada Porque solo tiene un tiro Y tienes que darle con precisión Porque si no Tarda mucho en cargar Eso Así Bueno, así funcionó Así que Muérete, cabrón Muérete, perro Oh, sí Me dieron un cuchillo ¿En serio? ¿Con un cuchillo? Bueno Esta es mi oportunidad Ah, ahora puños Sí, sí, sí Entiendo, entiendo Ay, se me fue Se me fue Ay, no Bueno Soy Soy uno de los primeros Sí, sí puedo Por acá andaba alguien No lo creo ¿Dónde estás? Ven Vas a morir Vale O sea, ya me cansé De perseguirlo En fin Te paraste, perro Sí Abuela Abuela Uh, uh, uh Uh, uh, uh Bueno, chicos Quedamos en primer lugar Ganamos esta partiduquis Mira nada más Qué madrazón Oh Se cayó al piso El vato Con el segundo Y Uf Ya, ya Es que ya no podía Ven, miren Ah, como estamos de chulos ahí Ojojojo Qué chulos Qué chulos Estamos Mua Bueno chicos Si quieren Más videos así Denle like Suscríbanse Para ver más videos Así de De miércoles De randoms Y bueno Pues fue una partida Una partida exitosa Si quieren ver Si quieren ver Más modos De juego Que ahorita les voy a mostrar Antes de que me vaya Les voy a mostrar Qué juegos Qué modos de juego Podemos jugar Y bueno pues Cada mod de juego Tiene su chiste No Pero Chicos Si también Si quieren ver La Miren Aquí está El Link El Safeguard Este está divertido Algún game El kill Confirmed Capture the flag Demolition El Hardpoint Domination Search and destroy Free for all Que es todo contra todos Obviamente Team damage Que es por equipos Y ustedes Decidan ahí También Si quieren ver El próximo El próximo capítulo Que puede ser Donde muera La Jury Y el polito Porque recuerden Que nos quedaban Dos misiones solamente Si quieren ver Ese capítulo Denle like Y abajo En los comentarios Escriban Yuri O polito Y si escriben Yuri O polito Pues voy a saber Que quieren Yuri Polito Y los que no Pues no Comenten nada Bueno Si quieren comentar Comenten algo Vale Bueno pues Yo soy Jamex Y eso fue todo Chavos Nos vemos En el próximo Video Bye